Los sábados en especial, es el turno ahora, toca conversar con el candidato presidencial de Gana Perú, un malatazo, que amablemente también ha accedido a venir, no obstante que en realidad mañana es pues un gran debate entre ambos candidatos. Bien sabemos que además estamos aquí dos que han sido y uno que va a ser de nuevo modelador de la presidencial, directores de radio programas, de modo que es un programa realmente, realmente especial. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Humano. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, lo primero que teníamos que conversar, y lo hemos hecho también con la señora Keiko Fujimori, es un poco el relato de su vida, de su trayectoria política, de su trayectoria vital y personal, que sobreestaba usted en un momento muy especial de su existencia, y por lo tanto, que los peruanos desean una vez más, pues un recorrido de su recorrido vital. Bueno, yo vengo de las... yo no soy un político de carrera, soy una persona que viene en el ámbito militar, y que justamente en la década de los 90 cuando se produce una dictadura militar, a fines de los 90 se produce también una convulsión social a raíz de que hay un régimen que quiere perpetuarse en el poder, y la sociedad peruana se pone de pie, y es en esa circunstancia y esa coyuntura que yo hago un levantamiento contra esa dictadura para defender la democracia, y ahí cambia mi vida. Inmediatamente a la fuga del mandatario de entonces, y yo reconozco al nuevo presidente constitucional, que es el doctor Valentín Pañagua, y me presento a Lima a asumir mi responsabilidad ante la justicia militar, etc. Y de ahí, bueno, he tratado nuevamente de recuperar mi carrera militar. He estado fuera del Perú, como agregado militar en Francia, en Corea del Sur, y después de eso me invitan al retiro, y recién a partir del 2005 entro en la vida política. Tengo una visión del Perú, de haberlo recorrido todo el Perú, he recorrido todo el Perú gracias a la institución en la cual he servido 25 años de mi vida, y gracias también a lo que han sido las campañas, la vida política que me ha hecho recorrerlo nuevamente. Así que he visto al Perú desde varias ópticas, viviendo con ellos en las zonas de extrema pobreza, viviendo como vive un profesor en un cuarto de una escuela, viendo la situación de las postas médicas al interior del país, como en San Pedro de la Guaymarca, en Puccio, donde no había medicinas, solo había una posta y había un enfermero que venía dos días a la semana, y la gente vive ahí, y estamos hablando de una población rural de más de mil personas. En el tema de la educación, he sido, durante mis años de oficial, he sido profesor, y he tenido que alfabetizar a la tropa, y he tenido que dar educación cívica en los colegios públicos nacionales, como ha sido en Puccio, cuando he trabajado en Hayao, teníamos que ir a dar clases de educación cívica a los alumnos. He vivido también en zonas como Inacita, es una zona de extrema pobreza, donde construimos ahí el primer cuartel, y había plagas de ratas, de murciélagos, de hepatitis, y así teníamos que vivir nosotros, junto con la población, y allí no hay agua potable, no hay desagüe, la gente está acostumbrada a utilizar el río para todo. He vivido en la corrida del condo del año 95, en el conflicto del Cenepa, donde los soldados pasaron hambre, pasaron una serie de problemas logísticos, que no los hubo, y he estado dos años allá. Entonces, yo tengo una visión del país, de un Perú que reclama a su estado que esté presente. Conté inclusive el caso de comunidades aguadunas, que no quisieron participar en el conflicto porque decían, nosotros no estamos en guerra contra los aguadunas del otro lado de la frontera, que son los Schwarz, y su estado, su gobierno no nos ha consultado para entrar en una guerra. Ese es el problema de ustedes. O sea, poblaciones del país que no sienten la presencia del Estado. He vivido en zonas de emergencia donde encontré en un colegio un registro de notas de puras asignaturas subversivas. Y cuando lo llamo al maestro, el maestro me dice, bueno, mira bien, lo que pasa es que usted está hoy día acá, pero mañana se va. Y acá se queda el sendero, y acá nos hacen juicio popular. Y le preguntaba, ¿y quién le paga su sueldo? Y le preguntaba, ah, mira para la UGEM, ¿con qué con esto va usted a reclamar su sueldo? No, me decía, se acabó otro registro que lo tenía escondido, donde estaban las asignaturas dictadas por el Ministerio de Educación. La difícil convivencia en esos momentos. Entonces yo quería en la pregunta insistir un poquito en su formación ideológica. Por un lado, porque tiene una familia altamente culta y preparada, pero además porque entiendo que en los años últimos usted ha estado estudiando también seriamente ciencias políticas, en fin. Es decir, que no ha disminuido su interés por participar de los debates nacionales, de los problemas nacionales también, en lo intelectual, en lo formativo, y que todo eso lo hacía pensando en afianzar también su cultura política, en la eventualidad de ser presidente. Yo creo que la ideología es una visión de una realidad del país. Uno forma una ideología en base a esa realidad. Si uno vive en un mundo de cristal donde todo está bien, vives en una situación privilegiada, donde tienes una economía muy holgada que te permite vivir la vida con placer y te envían a estudiar a las mejores escuelas y universidades. Entonces tienes una ideología distinta a alguien que recorre el país, que vive donde vive la gente más pobre del país y que también se siente olvidado por el Estado. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros con los brazos cruzados? Y bueno, ¿qué estamos diciendo acá? Todo eso es una forma, una ideología, un concepto, una visión del país. Y esa visión del país, además, se enriquece cuando tú conversas con la gente. Y yo tenía siempre la costumbre de conversar con la gente, que es en los pueblos del interior del país, es el poblador de pie o la misma tropa que viene de abajo, que es gente humilde, y cada historia es una historia que te parte el corazón. Entonces, todo eso para mí es el insumo que ha formado una ideología. He estado también en la universidad, de hecho he culminado los estudios de maestría en ciencias políticas, en la Universidad Católica, pero en teoría, lo que más me ha ayudado a mí para mi formación ideológica, mi formación política, ha sido la práctica, la calle, ahí es donde yo he aprendido más. Y me di cuenta de que lo que necesitábamos es una corriente nueva, fresca, en la política nacional, que traiga lo nuevo, fresca, lo antiguo, que ya estamos cansados todos los... la población de que siempre nos mecen, nos prometen, etcétera, se portan bien en campaña, pero después de la campaña, dan un conjunto de leyes, o si ven a intereses económicos, que es lo que normalmente se privilegia durante un gobierno. Por eso es que tal vez nuestro discurso en el año 2005 empezó bastante duro, radical, que a mucha gente probablemente le causó cierto temor, preocupación, uy, ¿qué pasa si yo llego y entro a la presidencia? Pero todos estos años también nos han hecho ver que el Perú ha cambiado también, y uno tiene que cambiar. Soy un político ahora que le tome el pulso al país permanentemente, recorro el país, conozco muchos pueblos del Perú, casi todo el Perú, yo diría recorrido todo el Perú, y puedo señalar con convicción de que se están conformando varios Perús, un Perú en la costa, y dentro de la costa un Perú en Lima, con una realidad distinta a la de la costa norte, con una realidad distinta a la de la costa sur, un Perú en las zonas altandinas, es un Perú en las zonas amazónicas, el Perú en las zonas amazónicas no tiene problemas de agua, le sobra el agua, lo que tiene problema es el agua potable, el Perú en las zonas altandinas tiene el problema de que no hay mercado para sus productos y la agricultura se convierte en una economía de subsistencia nada más, no hay carrozales, no hay carreteras, y la gente se demora una hora, los muchachos se miden a la escuela, y son escuelas unidocentes, el Perú en la costa norte, que sobre todo es un Perú que tiene un problema urgente que resolver, que es la delincuencia, el narcotráfico y la violencia, que es el problema también de la organización del territorio, sobre la nación de tierras, a través de proyectos de irrigación, el Perú en la costa es un Perú que ya Matos Mar lo dijo, cuando habla de la invasión del interior del país, ese desborde popular, que llega y donde hace que muchos de nosotros seamos hijos de provincianos, unos de Tagna, otros de Ayacucho, otros de Cajamarca, y todos los gritos, y llegamos acá y entramos a una cholificación, a darle un cambio distinto a la cara de ese Perú limeño, mazamorrero, tradicional, que ya no hay, ahora surgió una nueva clase política, una nueva clase económica, hoy día podemos hablar de Lima Norte, que probablemente que tiene más potencial económico que Miraflores, Lima Sur con su parque industrial, que es gente pujante, que están surgiendo y que tienen, el que menos tiene, se está comprando su carro, se está comprando su casa, es decir, es distinto, y el Perú de la costa sur es un Perú también distinto, es un Perú que tiene otro tipo de problemas, es un Perú que tiene problemas de carácter de infraestructura, donde solamente la parte de la costa tiene vías de comunicación, pero la penetración hacia las zonas altandidas no la hay, la minería informal ha invadido zonas, por ejemplo, como Guanuanu, en Chala, Guanuanu, un pueblito que no tiene agua, y en ese pueblito cuando fui me regalaron una flor, y yo les decía, ¿cuál es el esfuerzo? si no tienen agua, ¿cómo han cultivado esta flor? y viven de la minería artesanal, donde son explotados por el propietario de la concesión, un Perú que está con la pesca artesanal, un Perú que está con la pesca artesanal defendiéndose de la pesca industrial, es decir, un Perú bien complejo, un Perú bien complejo que hay que comprenderlo. ¿Qué es lo bueno de Keiko Fujimori y qué es lo bueno de los 90? Lo primero creo que es importante para saber si tenemos que agarrarnos a dentelladas y nos convertimos todos al canibalismo, y lo segundo creo que es importante por lo siguiente, usted ha estado en el frente antisubversivo, aquí se ha dicho en ese país durante años de que la Fuerza Armada tuvo una actitud deliberada de violar los derechos humanos, de asesinar gente a mansalva y de exterminar comunidades, y se le ha llegado a ocultar de genocidio. ¿Usted que ha estado en esa Fuerza Armada durante todos los 90, ¿acepta esas calificaciones que se da a toda la Fuerza Armada? No, yo creo que las Fuerzas Armadas han defendido con honor la patria, han defendido el Estado de Derecho cuando hubo la guerra interna, y han defendido el Perú cuando hubo los conflictos con el Ecuador, y yo he estado en la defensa del Perú contra la lucha interna, contra la lucha armada de Sendero Luminoso, y lo he hecho con honor. He estado también defendiendo el Perú en la Corriera del Congo cuando fue el conflicto de Cenepa. lo que yo siento es que muchas veces la clase política a los políticos les gusta pasar la papa caliente a las instituciones, ¿no?, como la Fuerza Armada. Cuando hubo el tema de la guerra interna, no supieron resolverlo ellos, le pasaron la papa caliente a la Fuerza Armada y le dijeron creen ustedes sus comandos políticos militares. Yo creo que eso fue un error porque los militares no están preparados para ejercer la administración política, no les corresponde el ser el alcalde o el presidente regional y de esa manera el Estado se libró de ese problema, un problema que pudo haberse resuelto desde un principio de si el Estado hubiera estado presente en el interior del país. Fíjate, Chema, cuando el Estado no está presente en un territorio se producen economías ilegales como es la del BRAE donde está el narcotráfico o la producción de cocaína y o se producen proyectos políticos trasnochados como ha sido Sendero Luminoso. Entonces, el Estado tiene que estar presente en todo el territorio nacional, en la punta del cerro, en las zonas de frontera, etc. Creo que cuando he estado en la defensa del Perú, también el Estado no estaba presente. Como te dije, las comunidades del interior no conocen al Estado y no están dispuestos a obedecer al Estado porque el Estado no les reconoce nada a ellos. Más bien, ellos crean sus frentes de defensa para defenderse en contra del Estado. Los frentes de defensa son para defender su agua, su medio ambiente, su actividad. Justamente, en esos noventa, cuando se dice que en los noventa las Fuerzas Armadas arrasaron comunidades, arrasaron derechos humanos, ¿cómo se siente usted como militar o como el militar? Usted estaba en la frente de la batalla y usted ha tenido que matar gente quizás. Supongo yo, no lo sé. Pero yo he combatido, yo he combatido, ¿no? Pero, de hecho, siempre con respeto, ¿no? Yo siempre he respetado los derechos humanos, hemos combatido con honor, como lo hemos hecho la mayor parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Hay excepciones, hay excepciones, pero no podemos decir que esa es la Fuerza Armada. Nosotros respetamos los derechos de todas las personas, las mujeres, de las madres, de los varones, de los hijos, de todos. Lo que yo creo que acá hay es un tema de mirar para adelante, ¿no? Tenemos que conocer la verdad para reconciliarnos. Necesitamos que el Estado llegue a todo el interior del país con políticas públicas como educación, salud, infraestructura, seguridad, pensiones, y por eso nosotros hablamos de una serie de propuestas nuestras como es Pension 65 para resolver el problema pensionario, hablamos de CUNAMAS para resolver el problema de la desnutrición de nuestros hijos. Hoy día he estado en Piura hace poco y en las zonas de alto, de las zonas altandinas de Piura la desnutrición es 60% y en la zona de Piura, del bajo Piura es 30% la desnutrición. Necesitamos también resolver el problema de la discriminación contra la mujer. Un hombre con hijos va a trabajar, no tiene esa discriminación. Una mujer con hijos le cuesta conseguir un trabajo porque primero no tiene a quién dejar a sus hijos. Hoy día los comedores populares se convierten en guagüosis en las prácticas, en los cerros, las mujeres que no tienen a quién dejar a sus hijos se le dejan a la señora del comedor popular. Está cocinando, tiene que cuidar a los hijos, los niños están corriendo por los arenales y muchas veces expuestos al peligro del abuso sexual y una serie de cosas y hablamos del tema de la seguridad. El tema de la seguridad es un tema álgido. Hoy día no hay lugar donde podamos decir que la gente se siente segura y lo que tenemos que hacer es resolver el problema de la policía. La policía, 90.000 policías son, 45.000 están de franco y 45.000 están de servicio. Esos que están de servicio están distribuidos cuidando servicios públicos esenciales, escoltas, etc. ¿Cómo resolvemos este problema? Nosotros planteamos elevar el sueldo de la policía para que ese día de franco lo utilice para capacitarse en las comisarías, para trabajar en las comisarías y tener más gente en las calles. Planteamos nosotros por ejemplo el servicio policial voluntario para aquellos jóvenes que quieran ingresar a una escuela de policía puedan a través de un servicio policial de un año haciendo actividades administrativas en una comisaría partes, atestados, esas cosas puedan ir ganando experiencia y tener una bonificación para su incorporación o su ingreso a una escuela de policías. En las zonas rurales también hay inseguridad. Se producen abijatos que es el robo del ganado, se producen violaciones, ¿no? Muchas veces la gente anda en las carreteras o en los caminos solas y se producen violaciones, se producen asesinatos, etc. Bien, el sistema de rondas campesinas es un sistema comunal, antiguo, tradicional de implantar justicia. Eso tenemos que en cuestión de montables del seguro puedan funcionar. Planteamos nosotros también un servicio militar atractivo para los jóvenes, para que los jóvenes que salgan del servicio puedan salir con una licencia a conducir, una carrera técnica, de tal manera de romper lo que es el pandillaje. Y queremos hacer también una reforma en los penales, porque hoy día muchas bandas se organizan desde el interior de los penales. Y para hacer esto necesitamos cumplir la ley de que el derecho a la privación de libertad no te restringe el derecho al trabajo ni a la educación. Entonces tenemos que hacer que los presos también trabajen, ¿no? Entre otras medidas. Gracias, Raúl. Buenos días, comandante Humala. No ha respondido usted una primera parte de la pregunta de José María que me parece importante. ¿Hay alguna virtud en que con Fujimori hubo algo bueno durante la década de los noventa? Pero eso quería señalarlo. Mi pregunta tiene que ver con otra omisión, la que ha cometido usted a responder a Raúl y a hablar de su trayectoria vital y profesional ha omitido usted hablar de los años que vivió en el extranjero, cuatro o cinco entre París y Seúl. ¿Cómo influyeron esos años en su formación ideológica, política, en su visión del país cuando uno viaja y esa es una de las virtudes del viaje y puede ver con una perspectiva distinta su núcleo familiar, su núcleo social, su país, eso le permite comprender algunas cosas a través de la distancia. Quisiera que me cuente cómo fueron esos años. Bueno, primero, creo que no soy la mejor persona para hablar de mis virtudes y menos en una competencia electoral. pero creo que hay que respetar a nuestra tercera política, la congresista Fujimori, la señora Fujimori, me parece que es una mujer, una madre, que está trabajando, está haciendo campaña, sé que está haciendo una campaña dura, está viajando por todos los sitios y eso implica también un sacrificio que es la de separarse de los hijos, ¿no? Yo tengo un hijo de cuatro meses, cinco meses ayer ha cumplido y puesta también este tipo de cosas. Y creo que las, los, la época que he vivido en el extranjero, que fueron dos años como agregado militar en Francia y en Corea del Sur, me permitió ver procesos exitosos y ver cómo la globalización entraba en América Latina, ¿no? Es decir, una cosa es ver la ola que se viene desde la playa y otra cosa es ver desde el alta mar, ¿no? Son dos formas de ver las cosas y también comprender la situación de los peruanos y peruanas que viven en el extranjero. Están viviendo casi tres millones de peruanos fuera del país y en Corea, por ejemplo, y en Francia tienen la barrera idiomática. En Francia tiene una característica del puero francés que, sobre todo el parisino, que si no lo hablas bien el francés, le estás poniendo una pared invisible ahí, ¿no? Es muy difícil la inserción de las comunidades peruanas en las sociedades a donde llegan. En Seúl es peor todavía porque es muy difícil hablar del coreano, es otra raíz. Ni siquiera los números son los números arábicos que conocemos nosotros. Entonces, el peruano vive normalmente en las zonas periféricas, trabajan más de ocho horas, trabajan explotados laboralmente. En algunos sitios el capatán les quita el pasaporte, los tienen los pasaportes ahí guardados y al que, según él, se porta mal lo denuncian a la comisaría y lo expulsan. El trabajo del consul normalmente es visitar las cárceles porque hay muchos peruanos que están ahí por una serie de abusos o por desconocimientos. Entonces, esa situación nos ha hecho ver a nosotros que hay que tener propuestas también para los peruanos en el exterior y nosotros tenemos propuestas para los peruanos en el exterior. Por ejemplo, hay que abaratar el costo de las remesas de dinero que ellos envían, que es a través prácticamente de una o dos grandes empresas que son las que hacen el gran negocio de pasar la plata de los peruanos que están en todo el mundo a Lima. Y eso hay que abaratarlo, hay que generar competencia. Necesitamos los programas de vivienda que vamos a conseguir a partir del 18 de julio darles una cuota para los peruanos que quieran regresar al Perú. Necesitamos darle crédito a esos peruanos que viven en el extranjero. Pero aquí tiene curiosidad ya que nos ha escrito el trabajo del cónsul. ¿En qué consiste el trabajo de un agregado militar? El trabajo de un agregado militar consiste en la búsqueda de información que es requerida por su comando. Por ejemplo, cuando el ejército dice vamos a comprar tal material, el ejército envía, dispone que los agregados militares soliciten a las empresas en cada país del mundo cuál es la mejor oferta, cuál es el material y eso se centraliza y es una forma en que el comando del ejército puede definir qué tipo de material quiere comprarlo. También para hacer cursos cuando el ejército o cualquier fuerza armada quiere enviar gente a estudiar, a perfeccionarse oficiales entonces buscan la currícula de tal escuela en mitad de tal escuela de formación entonces uno logra esa currícula y de acuerdo a eso el comando del ejército toma una decisión a dónde se envían otro tema por ejemplo es la consecución de becas por eso es un tema ya diplomático de tratar de los agregados militares de conseguir becas de estudio para que vayan más oficiales técnicos subvidores a perfeccionarse entre otros temas. Vamos a hacer una pausa a las 9 y 31 de la mañana. hora satelital las 9 y 32 pasarela calzado para toda la familia las tiendas de las grandes marcas ahora cada vez más cerca de ti temperaturas Lima Lima tiene 21 grados Celsius y 20 Puerto Maldonado 24 cuando está sucediendo a un instante está sucediendo a pocos minutos del final y que la malpa RBB Noticias te informa primero Nuevo chorizo de pavista San Fernando para los ibéricos que les gusta comer rico y también para los seguros que cuidan su figura San Fernando la buena familia Oye flaca ¿y cómo vas en el cole? Me está yendo bien ahora solo me falta billete para ir a la universidad Becas para jóvenes de alto rendimiento Ah la rubén ¿y qué fue de tu hermano? Al ser un año terminó su carrera todavía no consigue Chamba Reforma universitaria para formar mejores profesionales Lo que a mí me gustaría es que le dan un carrera en el extranjero ¿y podrás hacerlo? Estamos juntando pero no sé si lo logre Becas en el extranjero para egresados ¡Ya quedó! Ollanta el Perú para todos 9 y 35 minutos de la mañana estamos conversando con el señor Ollanta Humala candidata al candidato a la presidencia por ganar Perú Son dos los temas que han estado insistentemente presionando a que tenga usted el mayor número de explicaciones y ampliaciones Primero el tema del programa económico donde en verdad sí se han producido ya bastantes aclaraciones y sobre todo declaraciones como la de la doctora Medina hoy día por ejemplo diciendo bueno yo sí creo que Humala dice la verdad en la cuestión de las AFPs en fin ¿no? pero sin embargo todavía allí quedan algunas algunos pedidos de mayores precisiones que me gustaría sobre todo que nos señalara nuestra diferencia entre el primer papel o documento de trabajo y los negocios y los obviamente hay voceros que dicen cosas distintas en función de que en realidad su agrupación pues se ha convertido en una alianza de diversas tendencias y fuerzas en otro y siempre se refiere a los medios de comunicación que también por supuesto han preocupado el Estado que está en su plan de gobierno original hay declaraciones de Javier Díaz Canseco en ese sentido que también han suscitado preocupación y bueno ya era bueno de nuevo escucharlo en estos aspectos que son muy amplios lamentablemente pero por lo menos algunas precisiones que puedan eliminar los temores subsistentes cuando surgió la gran transformación como un proyecto político lo medular de la gran transformación producto de una una visión pues del país que justamente crea una ideología y que es lo que hemos estado aplicando en la primera parte nos dimos cuenta de que lo medular hoy día en el Perú es reducir drásticamente la brecha de desigualdad un Perú donde pocos tienen mucho muchos tienen poco no es un Perú pues que digamos nos puede hacer sentir orgullosos y solamente lanzar el eslogan que el Perú avanza y cuando yo voy a las poblaciones del interior y cuando voy a los asentamientos humanos en el bloque de Lima por ejemplo Lomo de Corvina donde 20 años no tiene agua no tiene nada yo cuando hice el curso de paracaidismo yo saltaba el Lomo de Corvina y era un Lomo de Corvina como si un cerro pelado de los niños y los niños nos decían se pegan las piernas pegan las piernas esa técnica para atrás para adelante para el costado las técnicas ellos sabían de paracaidismo y les gustaba que hace con las liguitas de las vueltas de paracaídas ¿no? hoy día es un asentamiento humano que tiene más de 10.000 personas ahí habitando y no tienen agua cotada entonces toda esta situación nos hizo dar cuenta de que el Perú necesita urgentemente una política que permita hacer que este crecimiento económico que hay que consolidarlo y hay que engrandecerlo llegue a todos los peruanos particularmente a los que menos tienen entonces eso es la inclusión social eso es lo que se puede lograr de gobierno sin que necesariamente se incule a que eso tiene que determinar un cambio radical de la sociedad de las empresas del régimen económico por supuesto por supuesto eso es justamente a lo que iba ¿no? que no es necesario hacer ese tipo de cosas para lograr esto simplemente es ser honesto no robarse la plata no estar sobrevalorando obras ¿no? y hacer un estado con un jefe de estado que vaya al interior del país que recorra el Perú nuevamente no como candidato sino como presidente que es todavía más importante porque ahí si vas a poder solucionar las cosas ¿no? y entonces nosotros rescatamos en el plan de gobierno rescatamos la inclusión social nosotros en Aras de aclarar todos los puntos que se criticaron con legitimidad o con pasión electoral el plan de gobierno hicimos un documento al pueblo peruano donde se rescata justamente lo que es la inclusión social o sea salvaguardamos la inclusión social están haciendo una serie críticas legítimas por cierto otras vuelvo repetir con pasión electoral al plan pero tenemos que rescatar la inclusión social y es por eso que yo salgo 10 días antes de la de las elecciones de primera vuelta y doy un mensaje donde hago un compromiso con el país que es la inclusión social y después de la primera vuelta lo que encontramos es que el pueblo nos da la primera mayoría pero no la primera mayoría para gobernar en primera vuelta el país entonces entendemos que el mensaje que nos está dando el pueblo es que tienes que ampliar esa mayoría queremos que tú seas el presidente pero amplía tu mayoría y eso es lo que hemos querido hacer por eso que hicimos este documento que es juramento al pueblo peruano en el cual otra vez estamos rescatando el tema de la inclusión social que es lo fundamental para nosotros y eso va dando sus frutas hoy día vemos que hay fuerzas importantes del país que se van sumando Gana Perú Perú por sí con Alejandro Toledo me parece que ha sido un acontecimiento sumamente importante porque es un expresidente con una fuerza política importante en el parlamento nacional y también en la política nacional que dice nosotros vamos a apoyar a este proyecto de Gana Perú yo reconocí eso algunos días y ayer estas fuerzas que le dan más seguridad más confianza más tranquilo a la población peruana para señalar de que para votar por Gana Perú personalidad de Gana Perú así es yo creo que el Perú ya está cansado de sorpresas cuando hubo una sorpresa que nos dieron en la década de los 90 que no se debe repetir en cuanto a los medios de comunicación nosotros hemos señalado ante IPI me parece que ha sido ¿no? ante el Consejo Nacional de Prensa y toda y los dueños de radios para explicarle que nosotros vamos a tener no solamente un respeto sino una defensa de lo que es la libertad de expresión porque no queremos regresar a los 90 donde la prensa era conculcada en sus libertades donde se compraban a los arrodillados ante el gobierno iban a ser sus titulares portadas en el mismo palacio de gobierno o en el CIN donde se han perseguido secuestrar y hasta se han adicionado a periodistas eso no queremos nosotros por eso pero la ley de comunicaciones audiovisuales que está planteando su plan de gobierno bueno yo creo que no debemos tener en democracia ningún temor ni preocupación a las leyes porque las leyes se dan en el legislativo y hay un conjunto de fuerzas que representan el legislativo sobre intereses particulares para nosotros lo fundamental es dar una ley sobre el interés nacional que beneficia a todos los peruanos y eso será consensual democrática para metra mi aliado en el sentido de que sea fiscalizador a las acciones de gobierno pero que mejor que una presa que te diga tus verdades y que no pueda corregirlas bueno me pregunto hasta donde cuáles son los límites para acumular poder y para que la gente lo apoye a uno de todos los candidatos que había el único que planteaba claramente el cambio de la constitución y aún la derogatoria de la constitución era era un malo y era la gana Perú uno podía discrepar de esa idea pero lo que no podía hacer era decir que eso no era coherente ¿por qué? porque los argumentos hay miles ¿no? y usted dijo algunos sus partidos y dijeron otros era una constitución espúria era una constitución que salía aprobada en un referente muy fraudulento era una constitución que llegaba de una dictadura etcétera etcétera y ese es un punto que atacilaba digamos aviante mala como un candidato singular ahora ya no es así ¿qué es lo que ha ocurrido en tan corto tiempo? porque claro uno dice hay que acumular poder uno no puede ser intransigente desde su propio punto de vista pero dejar sin efecto ese pedido inicial de cambiar la constitución es un poco fuerte ¿no? creo mire yo estoy dispuesto a hacer una una un poco de la vida el tiempo es suficiente yo creo que es en la inclusión social en pensión 65 en el respeto a las madres en el respeto a la mujer en el respeto a los niños en dar agua potable y desagüe en los colegios, en hacer elevar el salario básico a 750 soles, en darle estabilidad laboral y eliminar la explotación de las cérdicas, en solucionar los conflictos como el de Puno a través del diálogo y no a través de la imposición de una voluntad centralista de Lima que no escucha a la población del interior. En el resto de cosas, yo estoy dispuesto a consensuar. No se le den lucha contra la corrupción, por favor, que eso cambia. No se le den un punto central. Por supuesto, por supuesto, gracias Raúl. Es verdad, porque donde pones el dedo, salta la mano, si el Puno no nos haga el mandato para hacerlo, como se dice, no es el único camino, podemos reformar la Constitución y plantearemos las reformas como... Por ejemplo, el tema del rol subsidiario del Estado. Hoy día el Estado, en el Perú, todo el mundo puede invertir en el Perú. Todos los Estados. El Estado chino está invirtiendo en el Perú. Entonces, eso, por ejemplo, nosotros creemos que hay que cambiar. Y eso vamos a promover en el Congreso para darle mayor solidez al crecimiento económico. Mira, mira, Chema, ¿de qué vive el Perú hoy día? Está viviendo en la renta minera. En el primer rubro, y un rubro pequeño son los 2.000 millones de dólares que están enviando anualmente 3 millones de peruanos que están como ilegales, la mayor parte, fuera del país. Ese modelo de crecimiento no es sustentable en el tiempo porque depende del alto precio de los minerales en el mercado internacional. Eso no depende de nuestras políticas. Nosotros creemos que ahora que hay una bonanza económica, que hay una fortaleza económica, tenemos que darle oportunidad de fomentar a las industrias nacionales y de esta manera consolidar el crecimiento económico y que haya más plata para distribuir. Todos queremos privilegiar el diálogo en el caso de una diferencia que se expresa en una protesta social, en un conflicto, en una interrupción de garoteras. La pregunta es si se puede dialogar con aquellos que tienen demandas imposibles, salvo que a usted le parezca legítimo que una región pueda decir nosotros no queremos minería, y lo pueda decir autónomamente. Y la co-independencia del poder central. Mi pregunta, porque ya no nos va a quedar tiempo, creo, para... Parece muy grave, comandante, que es un preanuncio del desconocimiento de las elecciones y como una generación de mayor tensión. ¿O respalda usted a su candidato a la vicepresidencia en esas afirmaciones? ¿En qué... ¿En qué se basa? Bueno, en cuanto al diálogo, yo creo que, como dice, el agua hierve a los 100 grados, no hierve a los 91 grados, a los 101 grados, ya hay que ir a los 90 grados. Muy bien, pero hablemos de condiciones de estándar. Tienes razón porque a veces cuando uno está en zonas alturas hay que hacer algo malo, no logra ir al agua, ¿no? Es verdad. Pero digamos, en condiciones de estándar. Lo que estamos viendo que en el Perú estamos esperando, el gobierno comete el error de esperar el diálogo cuando ya el agua esté en 99 grados, o ya llega a los 100 grados, ¿eh? Es decir, este problema, estaba la preocupación del pueblo de que se estaba concesionando un cerro, ¿no? Donde se supone que hay mineral, pero también ahí sale agua para la agricultura. Y ese día era lo que estaba muy preocupado hablar. Se notaba un clima de tensión hace más de un año. Y el gobierno no... ...diálogo, el gobierno impone, y de esa manera, pues, explotan las cosas. ¿Qué cosa impuesto el gobierno? La población, obviamente, pues, la población se siente como que no se les toma en cuenta. Y yo creo que el Perú ha suscrito acuerdos internacionales como el 169 de la OIT, en el que le da un carácter vinculante a las comunidades sobre las acciones que se van a hacer en su territorio. Entonces... Porque si no, tendríamos efectivamente el caos. Yo no creo que tendríamos el caos. Yo creo que escuchar al pueblo no es sinónimo de caos. Más bien, la gente que tiene... Pero no se va a creer o no creer en este caso, comandante, sino de lo que dice el convenio. En todo caso, saquemos el convenio y verá usted. Es más, nosotros también, la bancada nacionalista, presentó una ley de la consulta popular que fue observada por el Ejecutivo. Si se ejerciera, no habrían estos conflictos sociales. ¿Qué es más importante? ¿Un proyecto de dinero o la vida de tu hijo? ¿Qué es más importante? La vida de cualquier persona. Entonces, acá, eso es lo fundamental. Acá hemos podido rescatar la vida. La vida es más importante que estos intereses económicos. Y acá lo que se está jugando, a mí lo que me preocupa, no es tan... Lo que me preocupa es la vida, porque ¿cuántos pueden morir? Sabemos que ha habido presión para que se... ...el Ejecutivo, le invoca... ...el gobierno de que ponga paz y tranquilidad en Puno, invocamos a la población, exhortamos a la población puneña a que no podamos permitir que aportas a un proceso electoral estemos ante el riesgo de que se suspenda el Ejecutivo de un resultado nacional. Y eso lo sabe bien el gobierno, ¿no? Podemos decir que el gobierno no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Así que... Pero, en el punto más complicado, que es que no haya minería en una región, diga usted si se puede sostener una cosa así. ¿Y si está usted de acuerdo? Miren, en el tema este, sobre el tema de si puede haber minería en una región, por supuesto que puede haber, pero tiene que haber una consulta a la población. Por eso yo discrepo con Víctor Lombardi, en el sentido de que no hay un carácter vinculante entre las comunidades y las acciones del gobierno. El gobierno es elegido por el pueblo. Pensar que no debe haber un carácter vinculante es creer, pues, de que el gobierno tiene un cheque en blanco que puede hacer lo que le da la gana con el pueblo. El gobierno no es el dueño del Perú. El dueño del Perú somos los peruanos. El gobierno es pasajero. Se le eligen una vez con un voto de responsabilidad. Pero no puede hacer que se le guste. Pero no puede hacer que se le guste la ordenanza del gobierno. Estoy respondiendo. Entonces, lo que yo señalo es que acá lo que tiene que haber es un diálogo. Eso es lo que hemos planteado. Y por eso planteamos la ley de la consulta popular. Si esa ley se aplicara, allanaríamos más del 80% de los conflictos. El problema de Yunguyo no es un problema en la región. En otras zonas de la región pueden ver, pero el gobierno debe hacer que justamente la minería les toque beneficios a las comunidades. El tema por qué una comunidad se opone, normalmente se opone por el tema del agua, que en este caso es el problema de Yunguyo, y por el tema también de que ya estamos cansados, los pueblos peruanos están cansados, porque hay minería, pero no hay beneficios económicos para ellos. Si uno pone el mapa minero del Perú y traslapa, o pone sobre ese mapa minero el mapa del estrés, por ejemplo, Cajamarca. Cajamarca es una de las regiones con mayor minería en el Perú. Sin embargo, es la cuarta región más pobre del Perú. Entonces, no debemos pensar nosotros qué es lo que está pasando, por qué la minería no redunda en beneficios, no con policías y con soldados. Yo creo que lo que tiene que haber acá es un ordenamiento territorial. Eso es lo que tenemos que hacer. Un ordenamiento territorial que ordene el territorio en lo que son actividades extractivas, actividades de agricultura, renovables, ganadería, etc., de acuerdo al uso en el agua, y de esa manera, democráticamente, podemos señalar qué áreas serán para minería, en qué regiones habrá minería, qué áreas serán para agricultura, qué áreas serán... ...intensiles porción. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. El diálogo es parte de la democracia. La imposición es parte de las dictaduras. Yo lo que he señalado, yo puedo hablar, lo que digo, es la preocupación. Tenemos que defender y hacer respetar la voluntad popular. Y yo espero e invoco al gobierno a que justamente en aras de que el proceso electoral se ha llevado de manera transparente y que ante una situación en la cual están ajustadas las dos candidaturas, no podemos ahorita decir... Pero claro, no hay indicios del gobierno. ¿Hay indicios de fraude o no hay indicios? Porque lo que le está diciendo es que se está preparando un fraude. Yo no estoy diciendo eso, ¿no? Yo creo que... Bueno, pero gente sigue su partido de todas maneras, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tenemos indicios de... ...que pueda dar fraude o no? Eso parece que es muy importante. Las elecciones. ¿A respetar los resultados de los Juzgados Nacionales de Elecciones o no es posible esto? Yo creo que lo que hay que hacer acá es que decida al presidente... ...la República que se comprometa en este documento en todo caso, ¿no? Pero por qué... Sí, porque... ¿Qué propósito de lo que... ...se ha dicho... ...se ha dicho... ...pero para comprensar... ...para comprensar que vea... ...un propósito de lo que se ha dicho, que ha venido... ...puso en cuenta que allí podrían también estar señalando el fraude? Lo que estamos señalando... ...lo que yo estoy señalando es lo siguiente... ...hay una denuncia muy grave... ...hecha por diarios de circulación nacional... ...por prensa extranjera... ...de que la DIR-OE está siendo empleada como... ...el local principal de campaña de Fuerza 2011. No lo digo yo. Lo está diciendo la prensa internacional. No lo digo yo, repito... ...lo está diciendo... ...un diario de circulación nacional. Ese es un tema importante, ¿no? Que con eso... ...sería una prueba... ...de ser cierto... ...sería una... ...prueba... ...de que el gobierno... ...se ha puesto una camiseta determinada. No decir más. Eso implica... ...eso implica... ...una... ...una... ...parcialización del gobierno. De ahí... ...yo lo que digo es... ...lo siguiente... ...necesitamos que el presidente de la... ...de la República... ...de garantía de que este proceso tiene que ser... ...eh... ...imparcial... ...tiene que ser... ...transparente... ...y de una definición... ...que se pronuncia el jurado nacional de elecciones. Eso es lo que necesitamos nosotros que haga. Y de ahí... ...todos estamos creo dentro de lo que es la democracia... ...tenemos que respetar... ...los resultados... ...pero obviamente... ...queremos resultados transparentes... ...porque también queremos... ...que... ...el pueblo... ...una victoria que sea legítima. Yo espero que... ...nuestra victoria... ...que sea clara, contundente... ...y que no haya un ritmo de... ...dudas... ...no... ...y de ahí... ...iniciar lo que es la... ...la reconciliación... ...raves... ...y... ...y queremos que estos resultados sean el fiel reflejo... ...de lo que hemos... ...que Puno... ...hemos tenido... ...más del 70% de... ...de votación... ...y lo que... ...ahora se dice en Puno... ...que estaríamos sobre el 80%... ...estamos hablando de más... ...más del medio millón... ...estamos hablando de casi 700 mil electores en Puno... ...que votarían para... ...por el proyecto Gana Perú... ...entonces... ...a quién beneficia... ...de que en Puno no haya elecciones... ...a quién beneficia que el gobierno... ...el diálogo... ...nosotros... ...tenemos que respetar el... ...el... ...veredicto del pueblo peruano... ...tenemos que defender el veredicto del pueblo peruano... ...pero creo que porque... ...si recordamos... ...fue el presidente de la república el que dijo... ...él... ...él podía... ...no podía decir quién iba a ser presidente... ...pero sí podía impedir que el que él quisiera... ...no lo fuera... ...si algún... ...fue el mismo presidente... ...el que ha hecho una serie de declaraciones de esta naturaleza... ...y no ha dicho nada más sobre ese tema... ...y hoy día vemos... ...que a menos de 10 días de las elecciones... ...estamos viendo un conflicto que se... ...a quién conviene que ese conflicto se resuelva... ...después de las elecciones... ...entonces... ...yo pediría en este sentido... ...con todo respeto... ...pediría... ...cordura... ...pediría sensatez... ...tanto al gobierno... ...como a... ...a las organizaciones sociales en Puno... ...pediría que se restablezca el orden... ...el diálogo... ...que esto nos viene entre eso... ...sin... 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 ...violencia... ...dialogando con las comunidades... ...vamos a solucionar este problema... ...ese es mi compromiso... ...¿no?... ...a partir del 28 de julio... ...inmediatamente... ...solucionamos este problema... ...para todo el pueblo de Puno... ...que tengan confianza... ...muy bien señor... ...no llanto... ...comana presidente... ...candidato presidencial... ...gracias señor Raúl... ...muchas gracias... ...por haber estado con nosotros... ...y buena suerte... ...no solamente para invocar... ...este 5 de junio... ...vayamos todos a votar... ...vayamos todos... ...y vayamos a votar... ...sin miedo... ...y con confianza... ...en la democracia... ...en los pueblitos... ...donde hay conflictos... ...vamos... ...vamos a votar... ...el conflicto... ...se puede... ...con sol... ...con sol... ...a la democracia... ...¿no?... ...y votemos con confianza... ...sin miedo... ...pero... ...pero con más tierra... ...gracias... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ...el otro también... ...está bien... ...12 minutos de la mañana... ...cerramos ya... ...realmente interesante... ...ha permitido que... ...tres viejos amigos... ...estárrencuente aquí en el radio... ...poder... ...tele...